Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. Los saluda su amiga Noemí Garduño en este su programa Valor de Mercado. Hoy 24 de enero del 2018. Increíblemente rápido este mes, está casi por terminar. Y en este cierre del primer mes tenemos por ahí un evento que les había yo mencionado desde la semana pasada, que había que estar al pendiente de sus resultados. Primero de asistir, de colaborar, de participar. Podemos participar de entrada asistiendo, de entrada escuchando, de entrada haciendo notar la fuerza o la presencia de los comerciantes del comercio popular en Querétaro en ese evento que es el próximo día. El próximo día 29, ahorita lo vamos a confirmar, la fecha, organizado por medio de FECOPSE con nuestra amiga Rocio Alvarado, que en un ratito más va a estar por aquí con nosotros y nos va a poder platicar más a profundidad acerca del temario del foro, que está muy interesante, que está muy atractivo, que tiene por ahí, desde mi punto de vista, algunos tópicos que, pues a lo mejor van a resultar cuando menos o cuando más, más bien, cuando más por mucho, yo creo que solamente como una especie de análisis de lo que se pudiera lograr, de lo que se pudiera haber logrado, de qué caminos podemos seguir los comerciantes para incidir en políticas públicas, este, y temas, temas interesantes como los que ya estábamos detallando un poquitito la semana pasada. Antes de entrar en el tema de que nuestra amiga Rocio nos acompañe por aquí, quisiera hablarles de una situación que se dio la semana pasada, y no es de aquí de Querétaro, pero ustedes saben que este programa, Valor de Mercado, básicamente tiene como objetivo la promoción de la actividad, la promoción de la cultura del comercio en nuestro país, de la cultura del comercio popular en México, en Querétaro, en todas las comunidades en donde se da, que es en todas partes, y que en todas las facetas y en todos los matices y en todas las aristas que puede tener el fenómeno del comercio popular, pues fíjense, y derivado de esa intención es que ustedes habrán notado que en cada programa hacemos un avance o un pequeño recorrido por lo que sucede en esos términos, en términos de comercio popular normalmente aquí en Querétaro, pero en esta ocasión, y porque me toca de cerca, la verdad es que me toca, me toca, digamos que en mi raíz, está sucediendo en el Estado de México, en un pequeño poblado que en realidad es la cabecera municipal de un pueblo llamado Ixtlahuaca, en el Estado de México, una situación que desafortunadamente estamos viendo reproducirse en muchas partes del país, algo triste es que no hay, buscando este, digamos, en medios electrónicos, no hay una referencia mediática de este fenómeno, aún, aún no la hay, ¿por qué pudiera ser? Fíjense que el fenómeno es el siguiente, se trata de que este tianguis, este tianguis muy tradicional, como prácticamente todos los tianguis de México, pero este en especial, es un tianguis que prácticamente dio origen a la ciudad, a la ciudad ahora de Ixtlahuaca, Ixtlahuaca es un pequeño pueblo, le podremos llamar muchos pueblos, ya tiene, tiene apenas a partir de 1992 la categoría de ciudad y tiene aproximadamente 140 mil habitantes, un poquito más de 140 mil habitantes, pues en este pequeño poblado de Ixtlahuaca, en el Estado de México, hay un tianguis, les decía, un tianguis tradicional de los lunes, así se le llama, el tianguis tradicional de los lunes en Ixtlahuaca, y este es un tianguis que tiene aproximadamente unos 2 mil vendedores, unos 2 mil puestos, que están organizados en varias de las calles más céntricas de la ahora ciudad, muy cercanos al único mercado municipal que existe en esa población, y que digamos que debe su fama o debe su tradición al hecho de que principalmente expende productos agrícolas y artesanía de la zona más agua del Estado, que todo el Estado de México es una zona más agua, pero específicamente esa zona de la planicie del Nevado de Toluca es tremendamente agrícola y tremendamente comercial. Fíjense que el alcalde priista de esta ciudad ha decidido retirar de la entrada, de la calle de entrada, la calle que principalmente da acceso a este enorme tianguis, de los lunes, aproximadamente entre 22 y 25 tianguistas que ocupan los primeros espacios para entrar. Sucede que durante los finales del año pasado realizó una obra el gobierno municipal, que por cierto es priista, el presidente municipal Juan Carlos Bautista Santos, realizó una obra municipal encaminada a darle a esa calle una nueva imagen urbana, esto que está tan de moda en ciudades pequeñas y grandes de nuestro país, hizo eso de modificar la imagen urbana y lo ha hecho, pues obviamente dándole una nueva vista a esa calle, que es el acceso, o es uno de los accesos a la zona comercial de Isla Huaca, la zona del tianguis, y en ese acceso están justamente las personas que tienen más antigüedad en ese tianguis. Entonces, entre, les decía yo, son aproximadamente los 25 tianguistas que tienen entre 25 y 45 años trabajando en la zona. Se imaginarán ustedes las edades de esos tianguistas, en algunos casos, y por otra parte algunos ya incluso es una segunda o una tercera generación que está haciéndose cargo del negocio familiar, haciéndose cargo de ese espacio tan hermoso de comercio. Pues bien, el presidente municipal ha tenido a bien disponer que va a retirar de ese acceso a esos comerciantes y les ofrece, les ofrece, porque en realidad no resulta para nada un ofrecimiento que pudiera considerarse, una reubicación en un espacio en sus familias. Ellos han decidido tomar las acciones legales que corresponde dentro de sus organizaciones, dentro de la organización que los respalda como tianguistas, y han decidido amparar su derecho a ejercer el comercio en la vía pública. Cuentan con una licencia municipal, están al corriente en el pago de sus derechos, y le han pedido al presidente municipal que los permita seguir trabajando en ese espacio en el que les decía, algunos tienen hasta 45 años laborando. Entonces, quisiera que este fuera un espacio en el que pudiera darse a conocer este hecho, este hecho que les decía yo, se multiplica, se ve cada vez más en más partes del país, es preocupante para nuestro gremio, pero nos muestra, nos muestra un ejemplo, podemos ver el ejemplo de lo que debemos hacer los comerciantes y de lo que no debemos dejar de hacer los comerciantes, que es defender el derecho legítimo a trabajar en la vía pública con un negocio perfectamente lícito, que es el comercio popular. Entonces, desde aquí, para esa gente que amo entrañablemente, que es mi raíz, el apoyo incondicional, este micrófono, esta voz, que pudiera dar a conocer hasta donde pueda llegar, este llamado, este, este, esta exigencia de este grupo de comerciantes a que sean respetados sus derechos al trabajo, al comercio popular lícito. Ojalá que en la, en la mentalidad de este, de esa, de esa presidencia municipal, de ese cabildo, quepa el hecho de que ellos saben que si una actividad ha crecido, porque así lo manifiestan por ahí en su página de internet, saben que el comercio ha crecido tremendamente en esa, en esa población de Ixtlahuaca, en el Estado de México. Eso quiere decir que la gente vive de eso, que la gente hace grande esa ciudad, que la gente hace próspera esa ciudad a partir del comercio. Entonces, no podemos permitir que, que 20 o 25 comerciantes que pudieran parecer una minoría sean pisoteados en sus derechos, solo porque son 20 o 25. Mejor veamos, lo presidente municipal, Juan Carlos Bautista Santos, como una gran oportunidad de hacer permanecer la raíz de ese importantísimo tianguis como parte de las raíces históricas y culturales de su comunidad. Lo invito a que le dé una segunda vista a ese asunto, lo reconsidere y haga justicia sobre estas personas que lo único que desean es seguir ejerciendo su oficio, seguir llevando el sustento a sus familias. Y desde aquí un abrazo para ellos. Muchísimas gracias por esto que fue un inicio de nuestro programa. Vamos a hacer una pequeña pausa para que pueda acompañarnos en este día.